hola hola cómo están espero que todo bien yo aquí estoy en el baño y que estoy haciendo en el baño estoy aquí porque quiero compartir un producto muy especial que a mí me encanta me gusta y uso todos los días miren qué es es un bueno ahí dice su nombre en inglés es un jabón concentrado para las manos este jabón realmente 100% concentrado de plantas naturales limpia profundamente y elimina impurezas también me ayuda a mí a neutralizar los olores fuertes como por ejemplo la cebolla el ajo los pescados y otros más miren y cómo se usa este jabón se usa sólo un poquitillo nada más porque es totalmente concentrado ahorita me voy a lavar las manos y voy a usar un poquitillo nada más un poquito si me compro otros jabones de tienda solo tengo que usar bastante para que me falta espuma es un jabón súper tiene un olor pero muy agradable y me me hidrata las manos me dejan muy suave citas como las manos de una bebecita si quieren uno de estos jabones que yo uso pues me deja un mensaje o me llaman y con gusto les atenderé cuídense mucho y pasen una buena noche sí